Oiga, regálame una foto. Ándele, regálame una foto. ¿Por qué no? Vete para allá. Ándele, es que a mi sobrino le gusta un montón usted. Yo no creo que trae. O sea, todo el día me están pidiendo fotos que es el robot. Es que a mi sobrino a usted le gusta mucho. ¿Quién es tu sobrino? Ándele, no sé así. A mí se me hace a veces que me estás confundiendo. No, es usted. O sea, es usted el de la caricatura. No, no, la gente se me queda viendo como si yo fuera... Pues ya vio, pues es que lo reconocen. No, no, no. Pues también para qué se vista así si no quiere que lo reconozcan. ¿Qué? ¿Qué? Ándele, nada más una foto. Pues es que ¿qué le cuesta a usted? Nada más que no le cuesta a usted nada más te regalar una foto. Y uno ni así, ¿verdad? ¿Para qué quieres la foto? O sea, ¿para qué quieres la foto? Ah, pues es que a mi sobrino le digo que lo ve usted en sus juegos. ¿Y quién es tu sobrino? ¿Qué no? A ver. ¿Eh? ¿Quién es tu sobrino? Si llama Carlito, pues no sé. No lo va a conocer usted. Bueno, pues saludan a Carlito. ¿Cómo no lo va a conocer? Pues es mi sobrino. ¿Cómo lo va a conocer usted? Nada más quiere una foto porque le gusta mucho el juego. A mí me gusta mucho el juego. A mi sobrino le gusta mucho el juego. A mí me gusta el juego, ¿no? El juego. El juego, no. Es que ha jugado su juego de usted. ¿Mi juego? Sí, su juego. O sea, ¿te parece que lo que estoy haciendo es estar jugando? No, pues es que usted sale ahí. Usted sale en el juego. ¿Cómo voy a salir yo en el juego? Yo hago cosas serias, hijo. Yo no entiendo. ¿Eh? ¿Por qué pasa? ¿O cuánto cobra, pues? ¿Cobre de qué? Pues ¿cuánto cobra, pues? ¿Qué pasa? Mira, la gente me saluda. Yo no sé por qué me saluda. Sí, pues es que ya lo conocieron. Pues ellos también jugaron. Fingiendo que los conozco, ya no sé quiénes son. Pues entonces ¿cuánto cobra, pues? ¿Cuánto va a querer? No me estás faltando el respeto. ¿Cómo que? ¿Cuánto voy a querer? ¿Qué crees que estoy parado aquí? Pues este sí. Si se viste así en esta parte de la calle y luego no quiere que se le estén insinuando, pues entonces no esté parado aquí. Sí, tiene malo vestirse así. No me estoy insinuando aquí. No más, diga cuánto cobra y ya. Digo, ¿me entendías? ¿No es usted el señor huevo? Mira. ¿El doctor huevo o cómo se llame? Mira, no. He dicho que yo esté carvito, no te estés burlando de mí. O el Robotnik. Es de la película Robotnik. Robotnik. ¿No? ¿Es usted el Robotnik? ¿Ves? Así me está diciendo la gente desde la mañana. Que el robot, que el robot. ¿Qué es eso? Pues es que ¿para qué fregado se viste como el Robotnik? Si no quiere que lo estén deteniendo para darle esas cosas. No, yo estoy haciendo mis cosas importantes. ¿Cuáles importantes? ¿Qué está haciendo? Ándele, pues. Regálame una foto. ¿Cómo? ¿Qué le cuesta? ¿Cómo? De verdad. ¿Qué es lo que está haciendo entonces aquí? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues estoy aquí trabajando. Yo soy de protección civil. ¿No estás viendo? Y me mandaron a buscar un animal así. No sé si lo has visto. Es un animal grande, gordo, con espinas. Que se ponen luego así como los que fuman y no fuman. ¿Un animal? Ah, sí, sí. Sí, medio orizo. Sí, ajá. Ándale. No, pues no he visto por acá. Acá. Mira, ahí está. Ahí está, mira. Ah, su máquina. Sí es ese. No le digo que sí es ese. No le digo que sí era.